en youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal bueno tenemos acá a la mano un redmi este es un redmi 8a la cual vamos a eliminar la cuenta de google como podemos ver acá tenemos bloqueado por cuenta lo primero que vamos a hacer es conectarnos a una red wifi que tengamos el cana para continuar con el proceso entonces gente una vez que nos conectamos a una red vamos a lo siguiente vamos a ver el siguiente vamos a ubicar donde está el wifi acá en este punto y lo vamos a dar añadir red acá en la parte de arriba vamos a escribir un link que es youtube.com entonces una vez que tenemos escrito ahí pues una vez que lo vamos a seleccionar una vez que ya entonces pues lo vamos lo seleccionamos vamos a dar clic acá en este icono que es de enlace en la parte de arriba y automáticamente te va a llevar a youtube bueno en este caso lo que vamos a hacer es ir a los tres puntitos acá perdón a la personita y lo vamos a dar en configuración acá te vas a dar donde dice información y acá políticas y privacidad de google y vamos a seleccionar este navegador no que tiene redmi vamos a aceptar y continuar y acá en este punto pues vamos a descargar la siguiente aplicación que vamos a escribir en la siguiente una vez estando en este punto lo que vamos a hacer es descargar google account 8.1 buscamos entonces esperamos que nos caiga el navegador lo tenemos acá vamos a llegar de una aplicación de una página perdón que si nos pueda descargar bueno vamos a probar esta de acá de esta página esperamos que se nos caiga nada más vamos a sacar el verdecito esperamos que nos arroje el el archivo para poder descargar vamos a esperar unos momentitos porque el internet está muy lento vamos a dar acá y en este caso pues te va a permitir te va a hacer que permitas aceptar en cuanto se descargue pues lo vas a tener que abrir la aplicación para poder instalarlo vamos a esperar entonces nosotros que desaparezca la aplicación para poder verlo hoy lo vamos a ir donde dice administrador de descarga vamos a esperar que se descargue entonces como tú puedes ver está descargándose está un poco lento internet y vamos a esperar entonces gente una vez que ya se descarga pues vamos a proceder a instalarlo vamos a abrir esta aplicación no damos que sí y vamos a instalar administrador de cuentas de google entonces solamente vamos a esperar que nos instale la aplicación vamos a dar en permitir y bueno pues lo vamos a dejar ahí no lo vamos a abrir ya esta aplicación vamos a seguir hacia atrás nuevamente y acá en este punto vamos a crear la siguiente aplicación que es frp bypass en este caso tenemos acá vamos a esperar de la primera opción el frp bypass descargar vamos a descargar descargar vamos a aceptar y vamos a ir acá en donde dice administrador de descargas para esperar que se termine la descarga entonces gente una vez que ya sea descargado vamos a proceder a instalarlo también esta aplicación de frp bypass bueno acá no lo vamos nosotros a lo que es a cerrar esta aplicación lo vamos a abrir nada más vamos a abrir y acá pues te llevará a una opción algo así que va a ser basada en los tres puntos de arriba y vas a dar inicio sesión en el navegador entonces acá en este punto pues vamos a tener que colocar una cuenta de google pero que no nos hayamos olvidado es decir una cuenta de google que tengamos activa entonces lo que vamos a hacer acá es colocar nuestra cuenta de google ya para poder así continuar con el vídeo para poder así continuar con el vídeo vamos a ver el siguiente entonces entonces gente ahí lo vemos que ya está iniciando sesión en la cuenta bueno pues te llevará algo así no ahora lo que va a ser el siguiente vamos a reiniciar el dispositivo nada más y bueno gente eso ya sería todo en cuanto a la cuenta ya también agregamos nuestra cuenta ahora eso lo vamos a hacer hacia atrás o vamos a reiniciar el dispositivo como nosotros querramos vamos a ir atrás a ver para probar si es que nos deja avanzar o si no caso contrario tenemos que lo que es reiniciar el teléfono ahora vamos a verlo siguiente siguiente vamos a probar a ver acá en este punto nos vamos a ubicar siguiente vamos a dar el siguiente a ver para probar si es que pues nos ha reconocido la cuenta y así no vamos a tener ningún problema en este caso dice cuenta añadida siguiente vas a dar siguiente para que te conmigo de los pasos aceptas términos de google y eso sería todo entonces en cuanto a red 8a eliminar la cuenta de google o de fred así siguiente más aceptar acá le vas a cancelar para que te pueda configurar así el teléfono de una forma más rápida espero que les haya gustado el video no olviden de suscribirse a mi canal y darle like a ver si nos vemos en un próximo video y ya eso sería todo entonces nos vemos un saludo para todos mis escritores y para todos mis seguidores que están pendientes de cada video que yo estudio y y y y y y y y y Gracias por ver el video.